Estoy agradecido con el señor gobernador Cidreo Salazar por todo el apoyo que hemos tenido en cuestión de salud. Se trata de que las clases de menos recursos tengan muy buenos servicios de salud. Los pacientes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la salud gracias a la transferencia de cerca de 39.200 millones de pesos a hospitales del departamento para beneficiar a 383.324 personas afiliadas al régimen subsidiado. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora.